Bienvenidos a nuestra terraza en la plaza de ópera. Estamos en campaña y esto parecía que no lo íbamos a decir nunca, pero lo decimos. Ah, que ustedes pensaban que ya estábamos en campaña. Rocío Monasterio, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Muy amable por acompañarnos. Estamos en campaña, usted ya puede hoy pedir el voto de manera oficial, pero dígame una cosa, ¿ha llegado hasta aquí y en algún momento se ha sentido agredida, se ha sentido con miedo, ¿ha pensado que esta campaña estaba extralimitándose o está extralimitándose? Nosotros no nos podemos permitir el lujo de tener miedo aunque nos apedreen, porque nosotros representamos a millones de españoles que necesitan tener voz y tener libertad en España, o sea que miedo y vox son incompatibles. Si Maroto se convierte en vicepresidenta del gobierno con el señor Gabilondo, si seguimos el silogismo, ¿usted se ve de vicepresidenta con la señora Ayuso? Maroto de vicepresidenta. Mira, a Maroto ni al señor Gabilondo les veo gobernando en la Comunidad de Madrid. Y yo lo que me veo ahora es, bueno, ganando votos en esta campaña, ¿no? Cuando, es que los políticos tienen una mala costumbre que es hablar de puestos sin tener los votos. Yo todavía no tengo los votos. El 4 de mayo cuando los tenga, me hace la pregunta otra vez y le contesta. Seguro que sí. El 5%, el 7%, el 10%, hablando de votos. Hay quien dice que Ayuso puede morir de éxito. Es más, desde Moncloa se alimenta esa idea. O sea que usted la mayoría de votos suficientes y deje fuera a Vox. Pero vamos a ver, la señora Ayuso salió el primer día diciendo que tenía mayoría absoluta, que no necesitaba a Vox. Luego ratificó. No sé por qué están tan preocupados ahora, ¿no? Entonces, la realidad es que Vox va a ser la clave para frenar a la izquierda en Madrid. Y la clave para que no entre Pablo Iglesias en el gobierno de la Comunidad de Madrid va a ser Vox. Y la clave para que Podemos no consiga el 5% va a ser Vox. O sea que yo creo que en Génova tienen que dejar de decir que van a tener mayoría absoluta. No vaya a ser que luego se lea esto como un fracaso de Génova. Dice usted, si gana Gabilondo, gobernará Pablo Iglesias. Y hay quien dice, y si gana Ayuso, gobernará Rocío Monasterio. Es una opción. Es un silogismo. Y si gana Monasterio, ya ha dicho lo que va a hacer. Y si me faltan votos para gobernar, por supuesto que aceptaré los de la señora Díaz Ayuso. Ahora la señora Díaz Ayuso tiene que decir qué hace si le hacen falta los votos de Vox. Que yo todavía no lo he escuchado. ¿Usted se lleva mejor con Ayuso que con Casado? ¿O con Casado no tiene relación? Es que casi no le conozco, la verdad. No, yo en Génova nunca he estado, no tengo relación con ninguno. Yo he estado en la asamblea, en Vallecas, estos dos años trabajando. Y además la política no es un tema de relaciones personales. La política es un tema de responsabilidad y de obligaciones. Representamos a muchísimas personas que nos dan un voto para que hagamos algo. Y el voto de Vox va a servir para frenar la izquierda a Madrid. Y si hace falta y para frenar la izquierda a Madrid, yo me tengo que sentar con la señora Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto que la haré encantada. Yo no soy como el señor Aguado, que con tal de no sentarse con Vox era capaz de hacer entrar a la izquierda. ¿Cuánto hace que no va usted al cine o al teatro? Pues la verdad es que hace muchos meses. Sí, antes de la pandemia. La última yo creo que ha sido una de dibujos de niños, que fuimos toda la familia. ¿Es usted de las que prefiere cocinar o degustar un buen plato? No, a mí me gusta hacer una buena fabada, me divierte, me gusta. Pero la verdad es que no soy nada especialita con la comida. Yo he estado 20 años trabajando en obra y ahí lo que comíamos era panceta y pizza con ketchup. Y nos venía fenomenal para no pasar frío. Con lo cual me acostumbré a todo eso y ahora echo de menos mis bocadillos de panceta. Seguro que sí, pues eso lo puede hacer porque la panceta sigue estando en el mercado. ¿Vacunas? ¿Usted no se ha vacunado? No, pero cuando tengamos la opción, nos corresponda a Furedá, pues por supuesto que me voy a vacunar. Si pudieras te comprar Sputnik, ¿la compraría? Si hay un informe de la Agencia del Medicamento que dice que cumple con todas las normativas, pues por supuesto que sí. ¿La compraría como comunidad autónoma? Yo lo que quiero es que todos los españoles sean iguales y que tengan opción a las mismas oportunidades. Me parecería muy injusto que un español en Ávila tuviera unas opciones distintas a alguien en Madrid. Y yo creo que tenemos que intentar fomentar e intentar que todos seamos iguales en sanidad y en oportunidades. Y ya hemos visto que, bueno, a mí me parece terrible que en España cada vez parece que estamos haciendo 17 pequeños países con oportunidades distintas. Yo intentaría que el gobierno de la nación comprara correctamente las vacunas y por supuesto no como ha hecho Europa, que ha sido un desastre. Es decir, ahí no sigue la política. Negociaría por toda España. ¿No iría a comunidad a comunidad? Iría a negociar por todos los españoles, por los asturianos, por los gallegos. Y además a mí se me da muy bien negociar. ¿Sí? Se me da fenomenal. Pero ahora también tenía que negociar. Con todos los constructores. Y ahí nos sentábamos a cara de perro a ver quién sacaba el mejor número. Y eso se me da muy bien. O sea, que si la señora Díaz Ayuso necesita mandar a alguien, yo soy la adecuada. ¿Está siendo esta una campaña a cara de perro? Está siendo una campaña maravillosa, apasionante. Apasionante. Porque lo que estamos recibiendo es el cariño de la gente. En Alcorcón, en Leganés, en Boadilla, en La Sierra, en Cercedilla. Que había cientos de personas. Está siendo impresionante la necesidad que tiene la gente de escuchar la verdad. Y solo Vox habla de la verdad. Por eso nos quieren callar a ladrillazos. Porque somos los únicos que estamos hablando del problema de la ocupación. Somos los únicos que estamos hablando de la seguridad en la calle con los menas. Somos los únicos que estamos hablando de cómo los políticos están despilfarrando nuestro dinero. Despilfarrando nuestro dinero en 136 diputados en la Asamblea de Madrid, que con la mitad nos sobran. Despilfarrando nuestro dinero con 13 consejerías, las del PP y Ciudadanos, que con 7 nos sobran. En fundaciones, en chiringuitos, en entes, en comisionado de bienestar animal, comisionado de género, comisionado de cambio climático. A 100.000 euros al año de sueldo. Ya está bien de tomarnos el pelo. Cuando la escuchamos decir esas cosas, que parece que hay un buen número de personas que la pueden compartir. Es decir, reducir el peso de la administración. Y por lo tanto hacer una gestión mucho más directa y mucho más económica para el ciudadano. Yo siempre pienso lo mismo. Una cosa es predicar en campaña y otra cosa es dar trigo. Dígame por qué tenemos que pensar que usted va a dar más trigo que predicamento. Dame tu voto el día 4 de mayo y lo vas a ver al día siguiente. ¿Se lo está diciendo ya directamente a los electores? Pues claro, dame vuestro voto el 4 de mayo y el día 5. La mitad de los diputados de la Asamblea de Madrid están fuera. Y las 13 consejerías se convierten en 7. Porque ese es mi objetivo en la Asamblea de Madrid. Y lo tengo clarísimo. He estado dos años allí. Dos años en que me ponía de un humor de perros caminando por ese edificio gigante, vacío. Climatizado, Vallecas. Climatizado a tope. Con el 90% de los despachos vacíos todos los días. Eso sí, todos cobrando. Todos cobrando 4.500 euros al mes. Es que esto es una tomadura de pelo. Es que ese dinero... ¿El hipoteo vacío si son compañeros suyos, no? No, mis compañeros sí estaban. Fíjese cómo será que hasta tuvieron que hacer los servicios de la Asamblea un turno especial para atender a los de Vox. Que teníamos la mala costumbre de llegar a las 8 y media de la mañana todos los días y salir a las 8. ¿Quiere usted decir que el resto de diputados no van a trabajar? Yo no sé lo que hacen. Lo que sé es que nos hemos puesto en la puerta de muchos despachos de estos comisionados. Y el lunes no estaban, el martes no estaban, el miércoles de 9 a 11. El jueves no estaban y el viernes no estaban. Y cobraban 100.000 euros al mes, al año. Pues yo creo que ahí tenemos que hacer una revisión porque esos recursos los necesitamos para la sanidad pública, para la educación excelencia, para que un niño que nazca en el barrio más pobre de Madrid pueda tener una educación excelente. Para la emergencia social, que hay mucha gente en las colas del hambre, que no tiene ni 400 euros para salir adelante. Y también necesitamos los 4.700 euros al mes que se están dedicando a cada plaza de Mena en Madrid. Porque las familias medias de Madrid no tienen 4.700 euros al mes para criar a un niño. Y esto es de lo que tenemos que hablar. Y por eso nos sueltan ladrillazos, porque no quieren escuchar todos estos algunos. Claro, porque muchos de los que estaban en Vallecas lanzándonos ladrillazos, ¿de qué viven? Viven de las subvenciones. De las subvenciones que se les da desde la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por miedo a enfrentarse a estos totalitarios de izquierda. Y lo que se hace es como tienen miedo a que les monten una manifestación delante de la Asamblea, les dan dinero de los recursos de todos los madrileños. Y ese dinero es el que sale de las nóminas de todos ustedes. Esa nómina que al 50% no le llega, porque cobrarían el doble si no pagaran tantos impuestos. Si los impuestos fueran a la sanidad, a la educación, a la dependencia, me parece muy bien. Pero es que resulta que una gran parte de impuestos, de lo que os quitan de la nómina todos los meses, se va a pagar lo que otros despilfarran en carguitos políticos, en subvenciones, en comisionados, en 13 consejerías y en 136 diputados. Tenemos que acabar con todo eso. Yo he citado a los menas y yo he oído en su boca la palabra deportación. Deportación de... Repatriación. Yo nunca digo deportación. No me sale. Digo repatriación. Repatriación. Repatriación de familias enteras, ilegales. Repatriación del inmigrante ilegal. Sí, he añadido el término ilegal es porque se me dice usted que me va a tener los inmigrantes legales en España y que habían tardado mucho tiempo en tener los papeles y tener el contrato. Y habían venido a prosperar, ¿no? Y estaban encantados de estar en España y nosotros de que estuvieran en España. Y me decían, es que es muy injusto para nosotros. Es muy injusto que llevamos esperando tres años y ahora le dan los mismos privilegios a alguien que acaba de saltar la valla. ¿Por qué a nosotros nos hacen hacer la cola, pedir todo, hacer todas las solicitudes, todos los requerimientos, esperar al contrato? Y resulta que ahora a alguien que viene de forma ilegal le pretenden dar los mismos privilegios. Es que es muy injusto. Tenemos que tener una puerta con unas reglas claras. Y al que cumpla las reglas, por supuesto que es bienvenido a España. Es que es genial tener inmigración. Legal. Legal. Y la primera... No es genial. Dicen que es incluso necesario, ¿no? No es necesario, pero vamos a ver. Para el interior bruto, para nuestro crecimiento. Yo tengo nacionalidad española y cubana. Mis compatriotas cubanos, muchos han venido aquí a prosperar y a trabajar. Y tienen un contrato y cumplen con todo. Dígame una cosa de educación, y vamos terminando que se nos va el tiempo. ¿Derogaría dos leyes concretas? Dice. Esto se entiende como el fin del PIN parental. Esto ya no lo necesita. Mire, si se derogan estas dos leyes, ya no se adoctrina a los niños en el colegio. Entonces, la ley de marzo del 2016, la de junio del 2016, que aprueba el Partido Popular. En estas leyes, bueno, por ejemplo, dice que yo a usted le tengo que preguntar cómo me dirijo. ¿Es usted un hombre o una mujer? Todavía un hombre. Ah, porque no puedo asumir que usted es un hombre. Porque usted se ha podido autodeterminar. Y a lo mejor me toque referir a usted en neutro. Estas son las leyes del Partido Popular del 2016. Y además estas leyes hacen que a los niños en los colegios se les vaya a dar charlas y se les diga que se tienen que auto-determinar. Entonces se saca a los varones de clase, a los chicos de clase, y se les dice que tienen que jugar ese día a disfrazarse de niñas y ser niñas, y decir que se han autodeterminado delante de sus compañeros. Y a las niñas hacer también lo mismo, decir que son niños, etc. Y, hombre, yo creo que estos juegos y estas actividades son innecesarias. Son innecesarias, es un adoctrinamiento la ideología del género. Y además estas leyes también atentan contra la libertad a los periodistas. Establecen unos protocolos que tienen que asumirse en todas las cadenas de televisión y en todos los periódicos, los editoriales, medios de comunicación, para dar determinado minutaje a cada colectivo. Y es sancionado el que no lo haga. Y esta ley propone sanciones a quien, como yo, hoy aquí, cuestione la ideología del género. Pero se refiere usted a los medios públicos. A los medios públicos, sí. No, pero no, 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 pero en particular, yo mismo. Y, bueno, y por supuesto sé quitar cualquier subvención a cualquier colegio que no asuma esta doctrina. Con lo cual, con las leyes del Partido Popular aprobadas en la Comunidad de Madrid, nos van a cerrar los colegios concertados. Que sean, por ejemplo, religiosos o que enseñen la familia tradicional. Claro, porque no se puede enseñar el modelo de familia tradicional. Hay que enseñar todos los... Estas son las leyes del Partido Popular. Pero tal y como estamos, dice usted que este sería el fin, si seguimos en ese camino de las escuelas católicas. Bueno, si en un apartado de la ley pone que no recibirán subvención ni concierto aquellos colegios que no asuman estos contenidos en sus clases, ya está, ¿no? Por ejemplo, la educación diferenciada no está contemplada en estas leyes. Ya sé que no le gusta hablar de cargos, pero le encantaría seguramente coger la cartera de educación en un gobierno hipotético en la Comunidad de Madrid. A mí lo que me encantaría es derogar esas dos leyes. No, no, sí, eso veo que lo va a hacer. Estamos en campaña y tiene usted la oportunidad de pedir el voto. Ahora sí, mirando a cámara. Eso sí, tiene usted su minuto de oro que son 35 segundos. Pues Vox va a ser el partido que frene la entrada de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Vox va a ser el partido que acabe con la sumisión a las ideas de izquierda que otros partidos no se atreven a confrontar. Vox va a ser la alternativa social, la alternativa económica y la alternativa que defienda la libertad. Vox dará la seguridad que no tienes en tu barrio y Vox velará porque se cumplan con todos los valores que tú defiendes. Suerte el día 4, porque seguro que usted, como todos, la van a necesitar. Gracias, Monasterio, por acompañarnos. Hasta aquí nuestra entrevista primera electoral y además competición de voto, pero no se pierdan lo que viene por debajo porque hay muchas cosas más que les van a interesar de esta larga conversación con Rocío Monasterio.